El noveno de la policía 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 Aquí está, según el inventario que teníamos ayer por zona, por miembro del comité municipal y de la comisión política, más del 70% del partido revolucionario moderno. La razón por qué decidimos, tomamos esta decisión el día de hoy, la vamos a leer y se la vamos a dar a cada uno de ustedes en el día de hoy y me permito leérsela en 5 minutos y algunos segundos. ¿Por qué me voy? Después de muchos días de ponderar la conducta de la dirección del partido revolucionario moderno y los actores que ganaron la convención interna al expresidente Hipólito Mejía, ver conducir una campaña sin ningún criterio político y mucho menos tener ninguna fórmula para reunificar y buscar la unidad interna del partido revolucionario moderno, que permita la cohesión de sus fuerzas y enfrentar al gobierno y su descomunal coalición, a esto se le suma una conducta hostil a todo lo que huele a Hipólito Mejía, más una glotonería política por todos los cargos, tantos electivos para las elecciones venideras y en los organismos de dirección. Esto dirigido para tener una mayoría en las fuerzas partidarias y así tener el control de las estructuras de un partido que no es del pueblo sino un patrimonio familiar. Esto revela que hay una estrategia dirigida hacia las elecciones del 2020, dejando a los compañeros y al pueblo abandonado a su suerte en sus esperanzas de cambio para las elecciones del 2016 y más aún, llevando un desaliento a la población a unos niveles que el 80 de cada 100 simpatizantes del PRM que votarán por su candidato en las próximas elecciones a sabiendas de que van a perder. Lo más preocupante de todo esto es que los compañeros del equipo de Luis Sabinader actúan con un triunfalismo como si los números dieran contrario a lo revelado en el párrafo anterior, cosa esta que nos llena de preocupación y nos hace hacer algunas cavilaciones a este comportamiento. Quien suscribe le ha tocado la responsabilidad de dirigir en los últimos seis procesos electorales la campaña en la región nordeste del país, antes en el PRD y recientemente la campaña interna del ingeniero Hipólito Mejía, al cual respeto y aprecio entrañablemente. Y si he soportado con estoicismo, el golpeo y el irrespeto ha sido por él y a nuestros 29 años de militancia en un solo partido y en un solo equipo dentro del mismo. Eso se llama coherencia política. Muchas personas que han estado con nosotros y pertenecen a nuestro equipo político en esta demarcación, se nos acercan buscando garantías a sus aspiraciones y su participación y colaboración en la campaña. Y yo me pregunto con asombro, ¿será cierto que esto puede estar pasando? Que se llegue al colmo de mendigar para trabajar y aportar en una campaña política. Muchas personas, perdón, después de muchos intentos y reuniones, vi que no hay una voluntad de ponernos de acuerdo. Y lo que existe es un plan del equipo del candidato presidencial del PRM de alzarse con la mayoría de las candidaturas ganables en todo el territorio nacional. Arrancar de cuajo el hipolitismo del PRM y montar su proyecto futurista. Esto me lleva a la conclusión que aquí no hay un proyecto de nación, sino un proyecto personal. Yo estoy en política por otras cosas de más peso y de más trascendencia. Que lleven como norte el interés común, el respeto a la dignidad humana. Creo en los proyectos incluyentes y participativos. En un plan de nación que transforme la sociedad dominicana, definidos en pilares de desarrollo y en un gobierno capaz de unificarnos en busca de las soluciones de los problemas nacionales. Nosotros estamos comprometidos y obligados a trabajar para contribuir a ser un mejor país para todos. Tengo el compromiso de afanar para convertir el sueño de los mejores hombres y mujeres dominicanos. Y muy particularmente por las aspiraciones y anhelos de nuestro mentor y guía, el doctor José Francisco Peña Gómez. De colocar al ser humano en el centro de las prioridades del Estado, teniendo en cuenta la gente, después la gente y siempre la gente. Finalmente, quiero decir que hice lo imposible para no tomar la decisión de renunciar al PRM. Pero hoy les digo a mis compañeros que han trabajado con nosotros en este último proceso interno, que hice todo lo humanamente y políticamente posible para defender su reclamo en todas las instancias. Entendiendo que se han ganado un espacio en este partido por su lealtad, trayectoria y liderazgo. Pero hay una fuerza que retrasa todo, que nada lo resuelve, no sé si maliciosamente o por falta de carácter de quienes dirigen, pero lo han hecho. Por esta y muchas razones más que no vale la pena seguir enumerando, es que renuncio formalmente y revocablemente del partido revolucionario moderno. Muchas gracias. ...de presión permanente a estar juntos para tomar una decisión. Obvio que ustedes saben otras razones de aquí locales que me motivan a esto. Nosotros sabemos los que traicionaron en el 2010 al partido y traicionaron en el 2012 y están ahí obvio que nosotros vamos a tomar una decisión política en su momento, sin apresurarnos no, todavía no hemos decidido yo no decido nunca nada solo siempre me ha caracterizado por ser un hombre de equipo el hombre equipo se murió con lo despota, lo que impera en estas sociedades modernas es equipo de hombres ¿y si se viene el caso de la decisión de Hipólito Mejía? ¿es de una decisión de Hipólito Mejía? ¿pero cómo va a ser el corneo? Hipólito está fuera del país lo que pasa es que Hipólito no puede hacer lo que nosotros podemos hacer si se diera el caso mañana Luis Ernesto de que el paso que ustedes den sea en alianza con el gobierno de Danilo Medina ¿cómo explicarle a la población ese cambio? porque tú fuiste un gran crítico del PLD y de Danilo Medina ¿cómo mañana si se diera el caso que tú caigas al PLD o apoyar la candidatura de Danilo Medina? todo eso, lo que nosotros vamos a dar un paso es político para nuestra gente porque nunca hemos buscado interés personal y ustedes lo saben lo que a nosotros más nos gusta es ayudar a la gente ayudar a la gente y nosotros tenemos y vamos a dar un paso de futuro no de presente, de futuro ¿sabe que ha estado ahí en apoyo a Danilo Medina? no, no nos descartamos nada vamos a esperar vamos a reunirnos y tomaremos una decisión en su momento próximamente nosotros si no retrasamos nada ni le damos vuelta a la cosa cuando tenemos una decisión la vamos a tomar con decisión y con determinación y bien argumentada ese grupo que usted preside dentro del PRM con uno de los principales funcionarios de este gobierno de acuerdo a las informaciones que tenemos no, no en ningún momento falso de toda falsedad a nosotros nos están buscando todo el mundo pero ¿cuál es ese funcionario? se dice que Gonzalo Castillo no, no, no está detrás de estar ¿es cierto que te han ofrecido cargo en el gobierno? no, pero por Dios ustedes me conocen a mí ¿cómo se dice? yo no pero bueno, eso va a venir el tiempo mañana me van a nombrar y yo lo voy a rechazar yo no acepto cargo a un gobierno que yo no he hecho nada yo he trabajado para él ¿va a rechazar cualquier tipo de posición en el gobierno? claro, claro lo juro que no acepto un cargo en este gobierno en este gobierno pero ven acá ¿y qué yo he hecho para que este gobierno gane? criticarlo y darle leña ¿y para sus seguidores? tampoco no, no vamos a tomar una decisión política pero vamos a trabajar para lo que viene no para ahora ahora no aceptamos nada Luis Neto la renuncia es por la imposición de nuevos candidatos en el PRC exactamente y no solamente por eso y el respeto y el maltrato en todo el país esto no anda nada esto comienza hoy aquí ahora lo que nosotros hemos hecho es de cara al sol nosotros si no nos quedamos adentro a traicionar porque eso sí es traición nosotros estamos tomando una decisión pública nosotros tomamos una decisión pública nosotros en el Manas Mirabal Luis Ernesto en el Manas Mirabal se prevé también la renuncia no, no nosotros no tenemos proponer nada a nadie todo el que está aquí está por su voluntad en el Manas Mirabal por ejemplo ahora nosotros ahora sí vamos a trabajar de hoy en adelante que esto comienza esto son los vamos nunca como dice para los campos la carga viene atrás también Ernesto dicen tus adversarios que el pretexto es algo pero que ¿por qué no se va a donde Guillermo Moreno entonces si es de pinza para el asunto? también podría ser eso es una posición y la vamos a tomar en cuenta fue que me provocaron me provocaron me desafiaron me empujaron ¿cuál es la próxima provincia? vamos a ver si el peino en cabello es malo ¿cuál es la próxima provincia que se va a hacer este tipo de actividades de renuncia del PRM? el país entero aquí hay cuatro hoy y ahora lo vamos a hacer en todas partes gracias a usted que haga mucho amigo suyo y con poblano suyo por ahí salúdelo ¿cuál es mi coreano? está Alex Tierra mira no vale la pena yo ponerle nombre y cosas eso da la importancia ya yo fui ya en mi posición nacional por las razones ese es un componente que viene sumándose pero hay una razón nacional ustedes lo escucharon ahí también no me limite a Macorix es el mismo que se está vislumbrando en todo el país a nivel del PRM hay una situación a lo interno de ese partido de división entre Abinadecita y y y politista yo creo que sí eso 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 es lo que está pasando porque no hay bueno yo lo digo en el documento así mismo el documento responde tu pregunta es posible entonces que ustedes vayan a conformar lo que ya Hipólito ha hecho y ha dicho y está en campaña una convergencia de partido con él a la cabeza y Luis Abinader fuera de ese grupo pero no ahora eso es un futuro para estas elecciones no ya no hay tiempo ajá ya no hay tiempo para eso todas las alianzas están hechas muchas muchas muchas